amigos como están bienvenidos a un vídeo más estoy aquí en el roof de la casita y miren estamos ahorita instalando estas mallas en las canales porque es muy importante cubrir para que no se tapen entonces ya estoy viniendo colocando y me falta la última nació por hacer este vídeo porque creo que es muy importante en la canal yo lo limpie y está totalmente ya libre de basura entonces ya estoy colocando todo y yo lo pongo esto porque aquí hay mucho árbol y cuando caen las hojas vienen acá encima mío está todos estos árboles cuando caen las hojas se llenan en las canales y se tapan entonces cuando se tapa comienza el agua a botar por acá encima o se mete por debajo del roof y comienza a entrar agua a la casa entonces quiero prevenir todo eso porque si no pongo estas mallas miren lo que pasa aquí al lado en la casa del vecino miren lo que está está totalmente llena de hojas y cuando llueve eso del agua se va a meter pero bueno yo estoy haciendo lo mío y voy a cubrir entonces esto es muy fácil de colocar te voy a indicar bien en la parte de adelante viene un una abertura para que entre aquí el filo del canal entonces aquí está ya está colocada y aquí te puede explicar cómo es cómo va miren va metido ahí y la parte de atrás sólo levantamos el roof y está puesto entonces cuando cae el agua viene por aquí cae sobre el agua y todas las basuras se van pues si queden cubiertas pero luego ya no va a entrar acá a cada canal entonces esto es así más o menos voy a ver si pueda insertarle y le vamos a levantar ya ya lo inserte miren entonces esta parte lo metemos ahí a presión pero y lo dejamos ahí mientras tanto no puedo hacer mucho por eso y con una mano pero aquí tengo que hacer un trabajo miren hasta aquí en mi canal este es el vecino entonces yo tengo que recortarlo para que quede cubierta lo mío hasta aquí entonces ahora voy a señalar para ver hasta dónde lo corto y luego te indicó cómo nos quedó y para estos tipos de trabajo siempre hay que tener mucho cuidado yo estoy en la escalera apoyándome muy bien y muy seguro y con una tijera recortamos el sobrante de la pieza que vamos a instalar entonces esto es muy fácil de instalar lo ponemos debajo de las de las planchas del del roof y vamos a pegar muy bien a la pieza anterior y en la parte de adelante jalamos con presión para que se ajuste muy bien a la canal entonces esa estas rejillas de estas mallas van a quedar muy seguras y le va a permitir el libre paso del agua y ya no puedan ingresar basuras ni hojas entonces esto es un buen accesorio lo consigo este en jondipo y es de mucha ayuda para proteger tus canales y no tengas problemas de filtraciones de agua ya lo puse en toda la casa entonces también hice una pequeña limpieza el otro día y las canales quedaron como nuevas entonces miren están nuevas también hicimos aquí a ver estoy en mi calera pero bueno te voy a indicar todavía más cosas esta ventana de aquí lo pusimos los trims de pvc y todo alrededor está puesto el coque y está muy bien sellada entonces cuando cuando llueva ya no va a haber ese problema acá abajo está un techo también y también quería indicarte que aquí en la parte de abajo yo no pude grabar el otro día yo saqué la canal y lo limpie y lo puse este le puse aquí un material un pvc y le hice unos agujeros porque tiene que haber respiración para todo el roof entonces en todo el agua están hechos agujeros para que pueda respirar cuando hay verano y no sufra como se puede decir una sufocación el roof y comience a haber condensación o sea que se comience a formar agua entonces eso perjudica siempre tiene que haber una respiración entonces hicimos eso y está todo bien ahora lo último de esto es que estaba poniendo las mallas y hemos terminado amigos les agradezco mucho este es un pequeño vídeo que les hice sobre las las mallas no entonces quiero mostrar nuevamente como nos quedó y cuando no pones estas mallas mira lo que puede entonces esta es la diferencia amigos gracias por todo y nos vemos en un siguiente vídeo gracias